¿Cómo? ¿Qué haces Nacho? ¿Eh? ¿Esto que mierda es, tío? Música 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 Y bienvenidos a un nuevo video basado y estamos en un nuevo Si pierdes, cantas y diréis ¿Pero Xy si lo pusiste hace dos días? Si, pero cante, y yo creo que en este video cante otro Que no sea joder Así que hoy estamos con Kornar Y con Duy de Thunder Así que a ver chicos, yo voy a intentar Ganar esta partida Sí, se ha caído el tonto Vamos, vamos, no ¿Qué? No soy tan pringao No soy tan pringao Nacho Te juro por mi puta vida Que va a ganar Vamos Xy, tú puedes Cuidado que te caes hoy Así que Nada chicos, para más Si pierdes, cantas, vale Quiero un reto de cuantos likes Que lo diga Kornar Kornar, Kornar, dilo Ehhh... Siete mil Toma Siete mil likes para más Así que recordad Hoy tendréis dos videos Este y luego otro Que será cantando quien pierda Que seguramente sea yo Porque soy un manco en esto Pero bueno Oye, aquí soy un manco asqueroso En este... No tío, laberintos no tío Odio los laberintos Voy a seguir el tío Vamos compañero, te sigo ¡Es aleatorio! ¡Que me da igual que yo le sigo! ¡Vamooos! ¿Dónde coño estoy? Joder, te gusta de Thunder ¿Por qué me estás siguiendo una araña? Te va a matar Kornar, tú corre ¡Oh! ¡Qué puta amo el tío este! ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo creo Es el puta amo Es el puta amo No me lo creo Por copiarme Yo sabía He visto ese tío Y he dicho Buah, con este gano tío Tío, no vale Yo aparecí en un sitio bugueado No hay salida Eh, te acusas ¿Dónde estás, Nacho? ¿Que te busco? Que no hay salida ¿Que va en serio? Pero, que claro que hay salida En todos sitios hay Madre mía Yo ya he terminado Menos mal Menos mal Tío, pero que es esto tío Está petado arañas tío No, pero solo la tía Ahí está Nacho Vamos Nacho Tu puedes Nacho Vamos por ahí Madre mía ¡Derecha, derecha! No tiene pinta de que sea por aquí Izquierda, izquierda Nacho Que no, tontarrón Que broma Corre Por donde coño es tío Que por aquí no es Derecha, derecha Pero no le diga Malditosidad Derecha, derecha No te preocupes Me tendré que poner de serio Me voy a poner de serio No pasa nada Voy a comer Ya está, ya está, amigo Ya está Vale, esto Tienes que completar los agujeros Tienes que poner los bloques ¿Veis? Aquí te pone un tutorial Los bloques en los agujeros Pero, what the fuck O sea, tú los pones en el suelo Y luego los picas En la parte de abajo Por ejemplo ¿Sabes? Le estás enseñando de punta pena A ver, lo vas a entender Ahora cuando empecemos Tú tienes un bloque en la mano ¿Vale? Tienes que completar los agujeros Puedes construir en el cristal Donde quiera Lo comprendes o es muy difícil ¿Corna? No, no, realmente Es bastante fácil Aunque luego se va a complicar, amigos Yo os aviso, ¿vale? Cuando se complique Vale, vale Nacho va a llorar No voy a llorar Porque esto ya me lo pasaba yo EZ Nacho, te estoy viendo a mi izquierda Con tu cabeza y el episma, tío Bien ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Pa' ti mi cola ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, Nacho Pero yo sé que vas a perderlo ¿Sabes, no? No voy a perder Venga, a ver Joder, ya se va complicando esto Uno, dos, uno, dos Uno Vale, vale Es fácil, es fácil, es fácil, eh Yo creo que aquí Es fácil de momento, champion ¡No, no, me he equivocado, me he equivocado! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Eh, no sé Pero creo que es hasta que alguien palme, ¿no, Nacho? ¿Puede ser? No, más creo Vale, vale Más, venga Yo de momento lo estoy haciendo todo bien Ese es chungo, eh A ver Esto es uno, esto es dos Y esto es uno, dos, tres Ya está Lo tengo mal hecho, creo, eh No, no está bien Venga, pierde ese Pierde ese ¿Cuánto queda, tío? Está bien, está bien, está bien No sé, pero estoy muy nervioso Vale, está bien Creo que he ganado, eh ¡No! ¡He perdido, tío! ¡He hecho algo mal! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Nacho, no he ganado todo un poco, eh! ¿Por qué? Ya, yo no entiendo por qué Cuando lo hice todo bien, pero bueno What the fuck? Eso digo yo Ah, no sé, Nacho tercero ¡Oh! Como odio esto Vale, sí, esto es un asco Estas son balas de nieve y hay que tirarse, tío ¡No son balas de nieve! Porque si no me ganas, ¿vale, Nacho? ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡No, no, no! ¡Hala, que la gato! ¡No! ¡Se peta, se peta, se peta! ¡Lagis real! ¡Lagis real! ¡No, no, no! ¡Uh, que muero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, menos mal! ¡Casi metían, casi metían, tío! ¡Claro, he sido yo el que casi te tira! ¡Casi metían, pero me ha salvado a alguien, tío! ¡El de la guardia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tío, esta mujer, tío, no se... ¡Que te caigo, hombre! ¡Anti-hack-e! ¡Eh, para! ¡Pero qué hace este carpan! ¡Nacho, team! ¡Nacho, team! ¡Nacho, team! ¡Nacho, team! ¡Nacho, team! ¡No! ¡Tío, qué asco de tío! ¡Eh! ¡Es hack esta mujer! ¡No me has tirado ni tú, tío! ¡Eres lamentable! ¡Tío, que no la mato, tío! ¡Que es un super hacker la mujer esta, loco! ¡Que malo eres, sexy, tío! ¡No la mueves, eh! ¡Que no tengo... A ver, a ver... Esta lleva a rey ahí... ¿Imaginas? ¡Que no lleva nada! ¡Que simplemente es que eres manco! ¡A ver! ¡Es que no le puedo dar ni un hit, tío! ¡Esta mujer es inmortal! ¡Claro! ¡Tú y tu team! ¡Que te crees, boi! ¡En el PvP! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto al sitio! ¡Tenía razón! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Me meo, tío! ¡Lo sabía! ¡Os lo he dicho! ¡Esa tía no la movía! ¡Os lo he dicho o no! ¡Pues si era Battlefly! ¡Cállate, tío! ¡Que te calles! ¡Si, si! ¡Pero voy ganando, Nacho! ¡Me la sudas! ¡Cruc, fiera! ¡Mastobonte! ¡Tigre! ¡Lince! ¡Si, si! ¡Ya veremos! Vale, aquí hay que intentar que todo el terreno sea tuyo! A ver, a ver, a ver... ¡Nacho, te estoy viendo taparme, eh! ¡No! ¡Nacho, no! ¡Nacho, quieto! ¡Nacho! ¡Que no estoy haciendo nada! ¡Cállate la boca! Dispara para arriba, para saber que color es Dispara para arriba ¡Tío, hoy tengo una alcalde que se me pone delante, tío! ¡Da un asco, te lo juro, eh! ¡Queita coño! ¡Tío, que jueves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío, es que me están tapando con la cabeza, tío! Los cabezos estos, tío ¿Pero quién cojones es el morao ese? ¿El morao? ¡Toma por culo! ¡Si, si! ¡Focus el morao! ¡Toma! ¡Ese! ¡Era amarillo! No, no, el amarillo somos todos No, el amarillo somos todos ¡Que somos todos! ¿Pero qué dices? ¡Que sacamos el amarillo! ¡Cállate un mes! Nacho, te caes tú con un daño ¡Esto que mierda es! Vale, tienes que copiar el ejemplo de allí Y ponerlo en tu pizarrita, por así decirlo Eh, se me ha buqueado, eh, amigos Vale, no, no se me ha buqueado Vale, vale, vale Esto es complicado, en verdad, eh Hay que tener una agilidad mental Ahí, pim pam, pim pam Vale, esto por aquí Esto por aquí ¡Oh, segundo! Vale, bien, bien, bien Tío, esto es complicado, tío Esto yo lo odio, tío ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Joder, si es que no se pone los bloques! Con botón inter hecho, Kornar No, ya, ya, ya Está bien, ¿no? ¿Lo ha hecho bien? ¿Ahora sí? ¡No, te falta un bloque! ¡No, me lo puedo creer, tío! ¿Qué te pasó, Cornelius? ¡Basura! ¡Basura! ¡Oh, más parkour! ¡Toma! ¡Qué huevo de mierda que traes! ¡Más fucking parkour, bichis! Vale, vale, vale Vale, esto me lo tengo que pasar yo Porque soy el más mejor del mundo Si es un noob, Nacho ¡Vamos! ¡Y me caigo la primera! ¡Es que soy un pringao! ¡Soy un pringao! ¡Muy bien, Exit! ¡No! ¡Ya te lo digas! ¿Habéis llegado, Nacho? ¡No! ¡No! ¡Me lo pasé! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Primero! ¡Nacho, mierda! ¡Te he ganado, wey! ¡Si voy primero que tú! ¿Qué? ¡No! Sí Yo creo que... O sea, yo he quedado 3 ahora ¡No! Tienes 6, yo tengo 3 ¡Dos! ¡89! ¿Qué dices? ¡Toma, tífs! Falta otro, te falta otro Vale, sí. Oh, vale, aquí a ver. Esto es la comba, vale. O sea, mira la cuerda es así. Este tiene truco, este tiene truco ¿Esto qué es? La comba La comba el truquillo, solamente eso y Nacho es un buen, es que Nacho se lo conociste en mi juego porque ha dicho, esto es difícil osea que ya habia jugado Nacho y se cae para concentrarse es que es un asqueroso hombre, hombre, yo juego chavalos a la otra izquierda hombre, you cannot win me yo, eh tío me esta tapando toma, ooooh exy que pena anda mira exy waaaaat que te te toque cantar volve pero no, no tiene que cantar exy entre Nacho y Exy No, 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 o sea, compañero Así que... A mí no me vengas con tus mierdas de cantar Y cosas de estas Venga, a cantar Bueno, luego tendréis Luego tendréis un segundo vídeo en el que cantará El señor Kornar, así que Nacho, canal de Kornar y Nacho Si canta En vídeo además va a ser en 2.0 Y esas cosas Bueno, canal de Kornar y Nacho en la descripción Dicho esto, nos vemos en el vídeo después Un abrazo y chao chao Adiós 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 Adiós